El desplazamiento de la onda tropical número 15 es lo que genera las lluvias de este jueves en gran parte del territorio nacional, según reporte del agrometeorólogo Agustín Moreira. Veamos el reporte que nos brinda Jocelyn Rojas. La onda tropical número 15 ingresó al país y está generando las lluvias que se han percibido las últimas horas. Sin embargo, la mayor fuerza de precipitaciones está localizada en Bluefield, aseguran especialistas del centro Humboldt. Siempre este tipo de lluvias van a ir combinadas con descargas eléctricas, con fuertes ráfagas de viento, que se estarán oscilando entre 32 a 55 kilómetros por hora. Es el promedio que tenemos de más o menos de registro para la zona central. Para la zona del Pacífico estarán entre 44 a 58 kilómetros por hora, que se pueden estar manteniendo algunas ráfagas ocasionales. En relación a las temperaturas, las temperaturas para el día de mañana, pues mantendremos temperaturas entre 32 a 38 grados centígrados, siendo las más fuertes del noroccidente, que es donde tendremos pocas posibilidades de precipitaciones para la zona del noroccidente. Mañana vamos a tener un día un poco despejado, con algunas posibilidades de lluvia en horas de la tarde, debido a algunos remanentes que están quedando de esta onda tropical 15, como también de algunas nubosidades que están entrando por la parte sureste al territorio nacional. Agustín Moreira manifestó que para este próximo viernes se espera la formación de un huracán. En las zonas del Golfo de México también tenemos un huracán, que hay posibilidad de que mañana viernes en horas de la noche se esté formando un huracán categoría número uno. Su nombre ahorita es una onda tropical Barri, está ahorita localizada y va con dirección hacia la parte de Luisiana y Missisipi. Y en la zona del Pacífico, frente a las costas de México, tenemos también una onda tropical combinada con una baja presión débil, que van desplazándose, pero que no tienen efecto sobre el territorio nacional. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojo.